Su permiso, señor presidente. Buenos días, señora gobernadora, distinguidas, distinguidos invitados y colegas secretarias, secretarios. Respecto a la situación Turquía-Siria, ya se considera que desde luego el sismo ocurrido en esa región es el más grave del que se tenga memoria en el último siglo. Hay ya un poco más de 35 mil muertos, 85 mil heridos, de los cuales 31 mil 643 son en Turquía y 4 mil 300 son en Siria. Nos ha instruido el señor presidente que en lo relativo al apoyo a Siria se establece a contacto con la Organización de las Naciones Unidas, cosa que se hizo, y ha dispuesto el presidente que a México haga una donación de seis millones de dólares que se depositarán en cuanto nos den la cuenta bancaria. Esto depende de una oficina de Naciones Unidas a cargo de asuntos humanitarios. Desde luego ellos están ya desde hace varios días en la región y estas cifras que les acabo de dar son confirmadas por la ONU, para darnos una idea de los impactos en Turquía y en Siria. Entonces, haremos ese depósito el día de mañana, como se ha dispuesto. Y por lo que hace a la presencia en Turquía, pues el secretario de la Defensa nos va a presentar en un momento más el informe actualizado a este día. También comentarles brevemente que a las nueve de la mañana se inician las conversaciones entre el ELN y el gobierno de Colombia, entre otras cosas por eso me voy a tener que retirar. Y esas conversaciones, México es el facilitador, es uno de los países facilitadores y garantes para buscar que haya diálogo entre esas partes, solicitado así por ambas partes, el gobierno de Colombia y el ELN. Muchas gracias. Gracias.